Hola amigos de la poderosa Radio Cadena YSKL, vamos a conversar con Roberto Carlos Fuentes Domínguez quien se incorporó hace algunos días de nuevo a Club Deportivo FAS. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad, pues bien. Me siento muy feliz de regresar. Creo que se vienen cosas muy interesantes de este torneo. Esperamos pues sumar y hacer las cosas bien. Roberto, ¿todo fue un malentendido al final? Pedí segunda oportunidad y se me dio. Es importante también pensar nada más en lo que viene. Creo que ya lo del pasado pues no importa. Hay que pensar en lo que viene. El torneo que va a ser corto, intenso y va a ser muy bueno. Hay que nada más pensar en eso. Roberto, ¿cómo se da tu vuelta al equipo después de prácticamente esos 10 que estuviste fuera? Motivado. Quiero estar al 100 con el grupo. Comprometido con ellos, con el cuerpo técnico, con la institución. Nada más puedo decir que voy a trabajar, voy a dar el máximo para poder ser el domingo que siempre he sido. ¿Qué mensaje a la afición, Roberto? Debido pues ya a tu incorporación y a ese compromiso obviamente que los aficionados siempre esperan de sus jugadores, ¿no? Sí, tiene razón de exigir a cada jugador. En lo personal nada más decirle que se queden tranquilos, que voy a dar el máximo, voy a dar el 100, entreno a entreno, partido a partido. Puede ser que nos equivoquemos, pero creo que van a ver una imagen diferente mía. Una imagen que siempre he mostrado ya sea en selección o en equipo donde he estado. A ver, el torneo arranca este fin de semana para ustedes frente a Santa Tecla, uno de tus ex equipos. ¿Cómo ves también la conformación de cómo será el torneo? Que será un torneo que en mes y medio prácticamente terminará. Sí, lo querían terminar rápido el torneo. Lastimosamente va a ser muy corto. Creo que va a haber mucho desgaste en todos los jugadores, de todos los equipos, porque va a ser muy rápido los partidos. Pero nosotros esperamos iniciar bien el sábado, iniciar ganando para iniciar con pie derecho, que es lo que buscamos todos. ¿Cómo ves la conformación del equipo? ¿Afectará la ausencia de algunos jugadores que eran claves, como el tema de Kevin Ray? Sí, todos sabemos la calidad de Kevin, pero soy de las personas que está más feliz por él. Que le salió una oportunidad, creo que ya era hora de que saliera el extranjero, pero también se incorporaron otros jugadores que son muy buenos. Creo que ellos van a sumar mucho más todavía al club para poder ser un equipo fuerte. ¿Tiene FAS un equipo fuerte para esta temporada, para buscar el título, sabiendo que es un torneo bastante corto? Sí, tenemos un buen plantel. Nada más creo que tiene que ser el tema emocional, cómo enfrentar el día a día y el partido a partido. Creo que eso va a ser importante, que no caigamos mentalmente, sino que creernos que somos un plantel fuerte. Gracias Roberto y éxito. Gracias a usted. Gracias a Roberto Carlos Fuente Domínguez.